Bueno, pues muy buenos días, nosotros somos el grupo número 4, nosotros realizamos una investigación a base de lo que es la informática en el gobierno de Puerto Rico. Nuestro grupo está compuesto por Jennifer Alcalo, Yesenia Negrón y Emanuel Miranda y esta es la vida de la huelga. Para realizar la misma, pues nosotros realizamos una introducción breve para que conozcan un poco de lo que nosotros hicimos. Para la investigación como tal, nosotros escogimos a las agencias de gobiernos principales como lo de Fortaleza, como lo es el Departamento de Estado, Hacienda, la Alcaldía de San Juan, Asuntos Municipales y una oficina de gobierno en Miami, Florida que tiene contacto directo con Puerto Rico. Al final de la presentación, cada uno dirá una breve conclusión de lo que aprendimos durante este trayecto. La introducción pusimos prácticamente un breve resumen como jóvenes universitarios investigando sobre el uso de la informática en nuestro gobierno. Prácticamente eso es lo que vamos a estar hablando. Es como que, como la informática y el uso de dicha plataforma ha evolucionado en nuestro gobierno y además, que como que, que plataforma utiliza y cae detrás de solamente ser un representante y tener un puesto tan grande como llevar un título para nuestra isla. En la entrevista nos enfocamos al principio, como ya mencioné, en lo que sería Fortaleza. En la Fortaleza nosotros entrevistamos al director de tecnología de la oficina ejecutiva del gobernador de Puerto Rico, quien es el director Ricardo Alfaro. Ricardo Alfaro también es presidente de la IDPR y es también director de la tecnología IDEA. En función a lo que nosotros investigamos, nos dimos cuenta de que ellos utilizan muchas aplicaciones y muchos servicios, pero lo mantienen en secreto, ya que últimamente están teniendo varios ataques de hackers, lo que les hace que la información sea más confidencial. Una de las preguntas que hicimos fue, ¿cómo ellos guardan toda esa información recopilada en el cuadrenio cuando cambie de partido? Es decir, cuando está bajo el tuño, toda esa información recopilada, como ellos la transfieren a otro sistema y la guardan confidencial, pues para eso es el que no lo tenga el Partido Popular. ¿Qué pasa? Ellos utilizan un sistema que va archivando, a la misma vez que lo archivan en las computadoras, va archivando en ese sistema, lo cual cuando se necesite esa computadora o se necesite borrar todo lo que hay ahí, ya esa información está guardada y recopilada y no necesitan tener un proceso desde el principio. Una de las cosas que nos impresionó fue que el gobernador hace sus propias búsquedas, pero al es de no tener tiempo, en algunas ocasiones, ellos contratan a personas específicamente para que hagan esas funciones. Otra cosa también es que las computadoras, cuando son entregadas, se les da un registro y también contratan un personal específico para esas que se instalan dentro de la fortaleza. Cuando se les entregan a las computadoras a los empleados, ya sea al gobernador de Puerto Rico, se les nombra un número y se les da un password a cada uno de ellos. En el momento de que una persona sea despedida o una persona se tenga que ir de vacaciones o algo así y necesiten toda la información que esté adentro de esa computadora, ellos tienen que ingresar su password o tienen que enviarlo, ya que todo lo que está en cada una de ellas es confidencial. Son varias las personas las que trabajan dentro de la fortaleza en informática. Cuando se tratan de problemas que se pueden remediar aquí en Puerto Rico, pues todas las personas que ellos contratan son de aquí. De ser un caso más peculiar y más grande, contratan a personas de Estados Unidos, pero que han sido contratadas durante muchos años para trabajar específicamente para la fortaleza. Pues en mi caso a mí me tocó ir al Departamento de Estado donde entrevisté a Luis Soto, quien es especialista en tecnología en el Departamento Cibernético de ahí del Departamento de Estado. Lo que hace mayormente es trabajar con la página web del departamento, actualizándola, haciendo programaciones, también recopilando información que ponen las personas, donde ahí las personas tienen solicitudes, documentación y es un beneficio para la ciudadanía porque ya no tienes que estar haciendo esa fila kilométrica para hacer unos trámites, los puedes hacer desde tu casa. Y los programas que usa mayormente son Office, usa Visual Studio para programar, usa Dove y también un programa también para recopilación de datos. Y para proteger todo eso usa Firewall, actualiza su antivirus, o sea que no es nada del otro mundo como tal. Y también no se les permite a los empleados ni a nadie, ni a ningún usuario, traer un pendrive, pues si acaso después ese pendrive tiene un virus, se lo da a la computadora y se daña toda la información que está ahí. Si acaso se daña, el equipo tiene como por lo menos tres años de garantía, pero mayormente como dijo Wiener, aquí se trata de que alguna persona de Puerto Rico la arregle. Si hay un problema más grave, pues se envía a Estados Unidos, pero mayormente se trata de agregar aquí. Y en cada cuarteño, lo que hacen cuando cambian de sistema, pues lo que hacen es que hacen un backup a toda esa información, recopilar a ese cuarteño y lo ponen en una, como una bodega, si acaso pasa algo para que toda esa información se quede ahí cortada. El departamento de Hacienda, entrevistamos a Javier Mojica Torres, quien es director y supervisor del área de informática del departamento como tal. También nos dijo de que el secretario Zaragoza hace sus propias investigaciones, pero también contratan a una persona específica para hacer las mismas. En el caso de ellos, ellos mantienen una oficina que es específicamente para arreglar las computadoras. Todas las computadoras que se afecten ya sea por el sistema, ya sea por internet, virus o lo que sea, ellos lo arreglan todo ahí mismo dentro del departamento. Otra de las cosas que nos percatamos es cómo ellos han manejado las redes sociales, los comentarios a favor y en contra de su sistema. Como ya saben, se quiere implantar lo del IVA y la gente hace las planillas y radica las planillas de IVU mensual por vía internet. Eso fue un boom para ellos, pensando que la gente se iba a sentir más cómoda, pues porque no tiene que hacer, como dije Estefanía, las filas kilométricas en los departamentos de Hacienda. Pero olvidaron que la mayoría de los clientes que rinden planillas contributivas son personas de mayor edad y desconocen lo que son los sistemas tecnológicos, lo cual ha generado que ellos vayan al departamento y donde baja su negocio, su pequeña tiendita en el campo, porque no saben cómo manejar eso. De acuerdo a eso, ellos van buscando las maneras de cómo regalen el sistema para que se les haga más fácil, pues por medio de leyendas o pasean al departamento de Hacienda, ya sea en San Juan o sea en Bayamón y hay un personal que los va ayudando poco a poco a cómo entrar estos sistemas. Otra cosa también que nos dijo fue que cómo utilizan la lotería y todo lo que sea necesario para estas ganancias con la informática. Ellos dicen que al principio también fue un poco difícil, pues por eso de que la gente entraba y no salía los números que habían salido, no salía la información como era, a veces el sistema se ponía un poco lento, a veces estaban bajo arreglo del sistema y la gente no podía entrar y se molestaba. Pero cada de esos detalles las personas lo van comentando en las redes sociales y eso los ha ayudado en parte a mejorar sus servicios. Mi cuestión me tocó el Capitolio, fue un poco difícil porque ahí era donde todos queríamos llegar al Capitolio a la Fortaleza y hacer esa entrevista personal, pero la entrevista la hicimos fue a Cristina Rodríguez, ella es alumna y estudiante aquí del Sagrado Corazón. Se hizo un poco difícil porque queríamos llegar ahí, pero por cuestiones de niiva y por todas las cosas que había, pues la entrevista fue por vía teléfono. Y prácticamente lo que pudimos sacar de información fue, queríamos saber, por lo menos Winner y yo desde que empezamos teníamos en mente el gobernador, los representantes y los senadores tienen sus propias páginas, lo que es en Facebook y en Twitter, nosotros queríamos saber si el gobernador también en sus cuentas, él es como el que publica y es que es el dueño de todas las publicaciones y todo. Y pues sí, ellos tienen, los senadores y los representantes tienen sus cuentas en Twitter y hacen sus publicaciones, pero cuando pues, es más en el gobernador, pues hay otras cosas que ellos tienen como un supervisor que los ayudan en esas cuestiones. Prácticamente habían preguntado, queríamos saber cómo ya es el Capitolio, si tenían una forma de que lo hayan, como que hayan sido atacados por hacks, pero nos habían contestado que no han tenido hacks y que sí estaban preparados para tener un backup plan si acaso pues tienen y ellos tienen un representante o una persona que está siempre pegando con eso. Pues inicialmente me tocó ir a la calle San Juan para la entrevista, pero como me dijeron que como tal no tienen personal informática, pues me enviaron a la Torre Municipal, en donde entrevisté a Sabina López, que es gerente de estudio y desarrollo del sistema de información, lleva 20 años en el servicio público y es estudiante de aquí de Sado de Corazón. Obviamente lo que hacen es trabajar con programas web-based, aplicaciones, dependiendo de departamento, necesidad que tenga la ciudadanía, también tiene aplicación de Vive San Juan, de municipio, que ahí tú puedes ver las atracciones turísticas, alguna actividad cultural también, y también tienen algo que se llama San Juan TV, que ahí tú puedes ver si la alcaldesa está en alguna actividad, alguna cosa, verla ahí en vivo. También la alcaldesa es bien, apoya mucho las redes sociales, siempre está actualizando Twitter, o sea ella apoya mucho eso de estar publicando y estar en contacto con las personas, o sea ella misma es la que publica los posts. Como tal, ellos bregan con esas aplicaciones, que eran ciudadanías, hay una necesidad, crean un código y ahí mismo crean aplicaciones. Hasta me dijo que tienen aplicación para saber dónde están los camiones de basura, por dónde andan, ya también me dijo. También tienen, usualmente usan sistema de office, como tal eso general, y también tienen una base de datos, también tienen otro para financiamiento, dinero, que eso es para, eso ayuda mucho a la toma de decisiones. Y también en caso de hacks o algún ataque, pues, también se recomienda al personal a tomar como un curso para evitar algún ataque de hack y saber cómo defenderse. Y en general el sitio tiene mucha seguridad, o sea no puede entrar a menos que tenga un ID, también tienen, además de ese lugar que tiene ahí de informática, también tienen otro en el mismo, ahí mismo al frente, que está cerrado. También tiene otro en otro lugar, por si acaso no se pasa algo en uno, pues todavía la información está ahí recopilada. En cuanto a los asuntos municipales, nuestra visita fue el 6 de abril del 2015, que le hicimos a las 2 y 15 de la tarde, y con quien tengo la oportunidad para entrevistar fue con Marta Román Pizarro, que ella es ayudante especial del área de sistemas de información. En cuanto tienen algún problema en sistema computador, ellos se mantienen al tanto por las aplicaciones que nosotros usamos, ya sea WhatsApp, o Facebook, o cualquier otra red social que nosotros utilizamos hoy en día. En estos casos, cuando nos suben algún problema, ellos llaman a una agencia para que les den un sistema de monitoreo, esos sistemas tecnológicos. En cuanto a la oficina del gobierno de Miami y Florida, porque la oportunidad de entrevistar fue con John García, y para que esta entrevista se hiciera posible, fue por medio de una vía telefónica, que es de supervisión informática. En cuanto a allá, también pueden hacer algo, se mantienen al tanto por medio de las redes sociales, que nosotros conocemos hoy en día, y ellos en realidad están preparados para cualquier problema que surja en el momento. Y ellos se mantienen contentos y trabajan como equipo, pero si se va fuera de control, o les surge algo mucho mayor a lo que ellos conocen, llaman también a un representante que consiga la solución para esto. En conclusión, nosotros sacamos como grupo, pues que la tecnología no solo ayuda al gobierno y a sus servicios ante la ciudadanía, sino que esto también nos abre caminos para ser profesionales, tanto en el ámbito profesional como personal, el cual nos hace llegar a ser triunfo y hacia el éxito. Nosotros nos percatamos que todos trabajan en equipo, a pesar de que son de diferentes partidos. Muchas personas piensan que al ser del Partido Popular o PNP, cuando llegan a oficinas cerradas, pues están en guerra, como lo presentan en radio y televisión, pero estas personas trabajan juntas. Cuando surgen problemas con la tecnología, unos con otros sí ayudan. Es verdad porque la información es confidencial, pero ellos buscan la manera también de cómo servir a los ciudadanos, ya que son muchas las quejas, son muchas las críticas que hay cuando surgen estos servicios tecnológicos. En mi experiencia, yo encuentro que fue importante el tener conocimiento de cómo ellos se preparan para poder mantenerse al tanto por si suben problemas, ya que todos trabajan en una misma oficina con diferentes computadoras y no pueden alzar la voz en un sitio tan formal, y ellos tratan de enviarse mensajes en cuanto tienen algún problema o les suben algún hack o les suben un video, todos se mantienen al tanto, y tratan de trabajar como equipo y como grupo. Exacto, al fin y al cabo, después de la obra, lo que no les importan los colores ni con un grupo, porque todos están ahí juntos y todos están brigando con Puerto Rico, porque esos fueron los que se eligieron. Y es bien importante para mí, porque la tecnología, no solamente en el gobierno, sino en todo, nos ha ayudado demasiado y nos ha dado una rama de que podemos aprender más y saber más sobre el mundo, y no solamente aquí en Puerto Rico, en todas las partes. También nos ayuda a estar más organizados con todos los datos que se recolectan, y también que los departamentos pueden tener más comunicación gracias a esa tecnología, y también pueden darle mejor servicio a la ciudadanía, no como antes, que era más difícil, pero ahora esto brinda mejor ayuda para todo el mundo. Esa sería nuestra presentación, y aquí estarían los contactos de nosotros. Aplausos.